No tenemos jugadores en progreso con cuatro amarillas. Sacaba la pelota Furtado, otra vez Puente. Mosquera, ya la tiene Alonso. Corre Rabeca por derecha. Ahí está Rabeca. Tocando por aquí el sector de la cancha Taján. Hola Barría. El toque al medio para Taján, el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay Montevideo! Como vino, le entró Taján. El número 14 que ya había tenido un buen desborde. Y una buena combinación con Mosquera. Un par de minutos más tarde. Encuentra el primero de la mediodía aquí en el paradino. Lo festeja Vinieri. Lo festeja Uruguay Montevideo. Lo hizo Taján. Ahora Uruguay Montevideo, 1 a 0. Es un golazo el que acaba de hacer el equipo de Vinieri. Por cómo manejó la pelota. Por la cantidad de toques que existieron. Por la cantidad de futbolistas que participaron de la jugada que tiene este cierre. Con un muy buen pase filtrado para Taján. Que no se entretiene con el balón. Que lo deja correr y define de primera. Para colocar las cosas 1 a 0. En un equipo que, insisto, estaba mejor que Progreso. Manejaba mejor la pelota. Y había tenido las principales situaciones peligrosas.